...que la policía ha recibido instrucciones políticas desde el primer día para reventar estas movilizaciones. No es que lo creamos nosotros, lo han dicho los sindicatos policiales y nosotros estamos de acuerdo con ellos. El presidente pidió ayer que, por un lado mesura y por otro lado también, que reconozcan la legitimidad de su actividad. ¿Qué le diría? El presidente, se refiere al que está dando el golpe de Estado. Es tremendo que quien está dando un golpe de Estado a las instituciones, al Estado de Derecho, pida mesura. Es tremendo que pida legitimidad. Accedió al poder hace cinco años mintiendo a los españoles y ha vuelto a acceder al poder mintiendo. Es decir, el gobierno anterior era un gobierno ilegítimo. Y este es ilegítimo por acceder al poder con la mentira, pero además va a ser un gobierno ilegal porque pretende laminar la división de poderes en España. Ninguna mesura frente al golpe de Estado, ninguna calma frente al golpe de Estado, ninguna tolerancia frente al golpe de Estado. Toda la contundencia y movilización permanente. Y no solo en las calles, en las instituciones. Hay instituciones donde hay una mayoría no golpista. Hay instituciones que tienen que convocar a los ciudadanos. Por ejemplo, los gobiernos de Valencia, el gobierno de Castilla y León, el gobierno de Murcia, el gobierno de Aragón. Deben convocar movilizaciones masivas y sistemáticas en la calle y nosotros vamos a exigirlas.